Hablando de este encuentro, le damos la bienvenida a Barak Feber. Barak, qué bueno que nos acompañes en SportsCenter para enfocarnos en el partido del PSG frente al Bayern Múnich. Empezando para ti, ¿cuál fue la jugada clave? ¿Cómo te va, Pau? Mira, hay un momento en el que el PSG empata, ¿verdad? Festeja Mbappé, anulado. Bueno, pido de vuelta y si el francés, entonces, salvando en la línea de gol para darle casi casi la victoria a su equipo. Tomando esto en cuenta, ¿tú cuáles crees que sea el titular el día de mañana? Sí, a ver, yo me imagino al... Entiendo lo del error de Donnarumma, pero después salvo otras, ¿no? ¿No crees que por ahí también se podrían ir un poco? Lo que pasa es, gente, en el marcador, si tu equipo pierde 1-0 y el gol lo regalaste prácticamente, y cuando vienes además... Los Keylor, perdónanos. Bueno, en el del español sí lo vamos a entender todos, incluido el tico. Ahora, la figura del partido, ¿quién fue? Pues, voy a poner Upamecano, voy a poner Upamecano porque lo que te decía, ¿no? Sobre todo, tomando en cuenta a quienes tenían enfrente, no era un partido nada sencillo, y pues bueno, aún así acaba liderando esta defensa. La pregunta que todos quieren saber, ¿habrá remontada sí o no? Es la Champions League, se trata de que haya remontada, para eso el torneo es lo que es y ha forjado, sobre todo en las últimas historias mucho más increíbles, de equipos que de repente conectan y parece que no van a ningún lado y logran el resultado, sí. Tiene pinta el PSG de hacerlo con todos los problemas que viene arrastrando temporada a temporada, y esta en particular, contra un equipo como el Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich ya le ha pasado, le pasó con el Real Madrid, así que bueno, no puede confiarse contra un equipo como este. Correcto, es verdad. Vale, como siempre, un gusto nos acompañarás.